Tuberculosis La Organización Mundial de la Salud considera que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es la que más ha matado pacientes y personas en el mundo dentro de las enfermedades infecciosas y que causa infecciones crónicas en algunos órganos de los cuales es el más importante y generalmente el que suele ser más afectado es el pulmón y que es una enfermedad infecciosa que puede ser totalmente curable pero la tuberculosis también puede afectar a cualquier órgano del cuerpo Transmisión Bueno, esta es una bacteria, como les decía, la mayor parte pues se aloja en los pulmones entonces esta bacteria pues en un paciente que está infectado tose y al haber estas gotitas que se llaman las gotitas de Flusser estas se quedan suspendidas en el medio ambiente como toda infección respiratoria queda en el medio ambiente y un paciente pues o otra persona puede aspirar estas gotitas y contagiarse de la infección de la tuberculosis Ahora, ¿por qué también se da en otros órganos si la tuberculosis es así, de vía respiratoria? ¿Por qué? Porque la tuberculosis entra, digamos, a nuestro sistema respiratorio y ahí se guarda hasta que en algún momento por cualquier situación que estemos pasando orgánicamente en nuestro cuerpo se prende y se detona la enfermedad pero mientras tanto pues estos vacilos también pueden viajar por la vía circulatoria ir a cualquier órgano de nuestro cuerpo entonces mucho cuidado con las personas que están con tos ¿Quiénes estarían en situación de riesgo de desarrollar la tuberculosis? Serían las personas que en algún momento sus defensas se ven alteradas, se ven bajadas por ejemplo, los pacientes diabéticos, los adultos mayores, las personas con desnutrición las personas que toman cierto tipo de medicamentos que se consideran inmunosupresores por ejemplo, a veces se pone de moda el bajar de peso pero el bajar de peso, sobre todo las mujeres sí que son los vanidositas entonces queremos estar flequitas pero ¿qué pasa? si nos sometemos a dietas estrictas, ¿sí? se alteran nuestras defensas y ese tuberculosis que estuvo ahí que estuvo escondida, que nuestras defensas la tenían dormida se activa y se prende la enfermedad Síntomas y tratamiento El paciente o la persona que tiene tos y flema más de 15 días se transforma en lo que nosotros ya en salud llamamos un sintomático respiratorio esta persona tiene que acudir a los servicios de salud de cualquiera de las unidades operativas del Ministerio de Salud o del Seguro el tratamiento de la tuberculosis lo da exclusivamente el Ministerio de Salud Pública no hay ninguna otra entidad aprobada para administrar el tratamiento de la tuberculosis por ejemplo, un paciente resulta positivo y resulta tiene tuberculosis es del seguro entonces el seguro le hace una documentación para que la medicación la tome a través del Ministerio de Salud Pública o en la parte privada el médico, ya sabemos, ¿no es cierto? todos los médicos de que si encontramos en la parte privada un pacientito ya con tuberculosis pues así mismo hay que referirle al Ministerio de Salud porque esta medicación no la venden no la venden está prohibido totalmente vender en las farmacias eso es una cosa y dos, también el tratamiento es largo sí, es largo son seis meses de tratamiento y también es un poco costoso entonces también el Ministerio asegura que el tratamiento sea gratuito por completo Pacientes más frecuentes quienes más enferman de tuberculosis son los hombres en relación a las mujeres en niños es menos frecuente a los niños es un poco más complejo a los niños hay que hacerles otras pruebas para llegar al diagnóstico pero generalmente si un niño tiene ya tuberculosis todo seguro que un adulto cercano a él tiene tuberculosis Letalidad Pues la tuberculosis como decía un principio es una de las enfermedades infecciosas la primera causa de muerte por infección es si es que no se hace el tratamiento correcto a tiempo pues claro puede ser letal claro que no mata al individuo como una infección aguda bacteriana por ejemplo que es rápida una neumonía ustedes escuchan de que murió de neumonía no es así de rápida pero es lenta pero una vez que ya digamos que la tuberculosis llegó a dominar al órgano donde está afectado pues avanza rápido y claro puede ser mortal Recomendaciones Pues ahora ya la tuberculosis no es como antes que ya se encontraba con tuberculosis y se asustaban todo el mundo ahora no como digo es una infección que es curable que tiene tratamiento que tiene mejoría lo importante es identificar eso es lo más importante entonces lo principal y lo que sí quiero que la comunidad se grave es esto de la tos y flema por más de 15 días por favor acudir para hacerse el examen de la flemita que se llama la vaciloscopia una forma de protección para las infecciones respiratorias es precisamente esta la mascarilla mantengamos esta práctica de cuidado del aseo de la higiene el cierto grado de distanciamiento y sobre todo pues acudir al centro de salud ante cualquier molestia ante cualquier sospecha que se hagan